Amigos bienvenidos al sexy time el día de hoy vamos a jugar uno de los clásicos de peleas que marcó épocas marcó vidas y es street fighter lo vamos a jugar mis queridos amigos y vamos a ver porque ya no me acuerdo la verdad de muchos vean hasta me personifique porque va a haber golpes y bueno vemos aquí la entrada particular de street fighter recuerdos recuerdos street fighter 2 turbo vamos a jugar el día de hoy contento voy a jugar con que ni vamos a la unión soviética porque nos enfrentaremos a sanguíe el buen fede está listo con sus calzoncitos que siempre usa el buen fede yo la verdad era me hizo que comiera su trasero a mí me gusta siempre jugar con que porque me siento un super saiyajin maldita sea maldito fede bueno no es fede es como alex montiel no se parece más tiene cuerpo más de vamos a darle a esa 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 pirata la verdad es que me gustaba a este maldito si es un es como un luchador de la doble doble y no de la doble doble y toma eso un maldito alex montiel larga de aquí venga tercer round quien gana se lleva todo me gustaba este escenario porque sentía que en realidad wey estoy en una fábrica y la gente me está apoyando y te voy a derrotar con tu gente y en tu casa toma eso infeliz ching 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 y hemos ganado toma eso maldito alex montiel ve como te deje y ahora vamos con dalsim es velador de la india que dicen que utiliza anabólicos la verdad es que dalsim siempre fue un rival muy fácil nunca me gustó gran trabajo segundo round maldito dalsim quien podría ser dalsim ni de pedo uno del crew porque está muy flaco y ya todos los del crew ya están bien gordos si y 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 por estar hablando mal de el maldito dalsim quiero volar en medio Desde acá, güey, desde acá Hijo de su madre ¡Ay, ay, ay! ¡No! Así, pues ahora te vas a enfrentar A Blanca A Blanca Yo estoy mamey Y estoy loco No puede ser, me ganó Dalzim Acércate, güey Es listo, es listo ¡No! 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 Quiero electrocutarlo Quiero electrocutarlo Ahí está Toma, infeliz Maldito negro, maldito negroide ¡Órale! De la lucha libre, mexicana Y me voy a llevar tus elefantes Porque los estás lastimando Eres como mascota Bueno, amigos, vamos contra uno de los principales peleadores Que es Ryu Y la verdad es que Ryu, todo lo contrario del Sim Se me dificultaba muchísimo ¡Aaah! ¡Maldito! ¿Por qué era un trabalón? ¡Toma eso! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Hijo de su! ¡Aaah! Este era el peor escenario para mí De todos No me gustaba tanto Me aburría Como que no había tanto que ver No, 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 no Vean cómo me dejó Con mi labiacito hinchado Amigos, vamos a dejar hasta aquí Este gameplay de Street Fighter Creo que nos queda mucho, mucho por jugar Porque es un juego que la verdad Te apasiona, te apasiona Pero lo vamos a dejar hasta aquí Para disfrutarlo a gusto Entonces, esperen las próximas partes Y bueno Esto fue el Sexy Time del día de hoy Recuerden Esto no es mi primer canal Es Luisito Kingdom Mi segundo canal Y bueno ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!